Allá por la década del 90, y bueno, la vida nos volvió a juntar, y pasaron, teníamos 19 años, más o menos todos nos llevamos a esa edad, Oscar y Pablo son los más jovencitos, y bueno, en aquel día, cuando se hizo una mención del primer disco de oro para la banda, lo cierto, yo lo recibí con mucho cariño, lo alcé, fue una emoción tremenda, fue algo que me salió de acá adentro, y lo disfruté, y yo quiero que en esta noche, ellos también puedan sentir lo que yo sentí en aquel tiempo, y la mención de esta noche, somos para ellos. Por favor. Pedimos por favor, que suba a los escenarios la familia de Enzo y Barra. Enzo y Barra. Enzo y Barra. Enzo y Barra, la familia de Enzo y Barra, por favor, viene con su obsequio, terrible, que seguramente... Se está poniendo emocionante la cosa ahí. Este obsequio seguramente va a ir a un lugar especial. Fuerte el aplauso, hace la entrega, el papá de Enzo y Barra, disco de oro por trayectoria. Fuerte el aplauso. Christo! Clodos! 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 Gracias.